Bueno Rubenillo, compañero, vamos a ver, ¿qué te pasa? Que balas igual que yo a la vez. ¡Ah, qué coño! Hombre, ¿qué es eso? Pues no lo sé, aplota al suelo. ¿Aplota al suelo ahí en un momento? ¡Pim, pam! ¡Eeeeh! Madre mía, ¿pero de dónde viene tanta explosión? Pues no lo sé, yo corre por si acaso no voy a ser que te dé. Vale, este para afuera. Lo he echado directamente. Vale, he vuelto uno de tres, ¿eh? Son carreras, son carreras que no conoce la gente, ¿eh? Las dejaré por la descripción, chicos. Porque si no... ¡Ah! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cojones! A la mierda. ¿Qué? ¿Serás cabrón? ¿Qué coño es eso? ¿Serás cabrón? No, o sea, a ver, porque... A ver, no podía hacer nada. No, bueno, ¿cómo que no? ¿Pasar de mí, capullo? No podía hacer nada. Era el rebufo inevitable. ¡Vamos! A ver, estoy congelo muy recto, ¿eh? Ahora... ¡DEMASIADO RECTO! ¡No! Tío, macho, es imposible. Y caigo encima de... Sí, sí, te he visto, te he visto. ¡Has quedado encima de su escritor! ¡Flipante, tío! O sea... ¡Flipante! Estoy mosqueando ya, ¿eh? O sea, esto no puede ser. ¡Ay, Rubenillo! ¡Has tardado mucho en morir! ¡Madre mía! Vale, 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 vale. ¡No! ¡Ay, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Pues algo, tío. No se puede pasar ahí. Y sabes que es lo mejor, que son tres puertas. Pues fíjate. O sea, hay que caer perfecto ahí. Vale, no, pero si no es tan difícil. La cosa está en que... Cuando me lo ha pasado, estaba el suscriptor en medio. No es tan difícil. Hay que caer recto solamente, ¿eh? Tío, Rubenillo, pues. Ya me lo he pasado, comprendo. Pero te diría una. Pero con mina no tiene gracia, tío. Te diría una. Pero hace cuatro. Te lo permito. A ver, ahora tengo que ir recto aquí. ¡Oh, qué guapo! ¡Vale! Que no, que no, que no llego, que no llego ahí. Que no llego ahí, macho. Sí, 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 tío. No soy capaz de llegar al salto ese de los huevos. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios, que me han quedado, por favor. Ahora. ¡Ey, que me he puesto primero! Claro, pero si nadie se lo ha pasado. Nada más que tú. Pero ¿dónde estaba el otro? ¿No se lo había pasado? No sé. ¿Es verdad que sí? No, tío, pero que se me ha pegado la vuelta al coche. Vamos a ver. ¡Y revienta! ¿Por qué revienta? ¡Se ha caído bien! Tío, no entiendo. Te lo juro que me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Le voy a dejar ese regalo por ahí que viene detrás mía. Según todo, tío. Es que no tiene ningún sentido, macho. A ver si flota. Y... Se ha activado. Vale, ahora me paso, ¿verdad? Es que es que es para cagarse, tío. Tío, escúchame, Rubén, que no puedo encarar el coche para ahí, para ese salto, ¿eh? ¿Pero tío? ¡No puedo encararlo! ¡Joder! ¡Y fuego! No puedo encararlo ahí, tío. O sea, te lo digo en serio. Él se ha reventado. A ver. Salto para allá. Es que no es tan difícil, tío. ¿No es tan difícil? ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Por qué se da la vuelta?! ¡Tío, lo que he hecho! Vale, ya estoy ahí, compañero. ¡Madre mía, madre mía lo que he hecho, tío! O sea... No me lo creo lo que he hecho ahí. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Minitas, Flow! ¡Vamos! ¡Sí, te la debía, te la debía! ¡Hala, qué guapo esto, ¿no? Eso es de maricones, ¿eh? Tengo un testigo. Sí, pero como tú me lo has hecho, pues te la devuelvo. Por cierto, el wallride ese, súper raro, está tremendo, ¿eh? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Te lo he dicho, está muy guapo ese. Vale, vamos. ¡Míralo! Si esto es todo fácil, a la primera. ¡Claro que sí! Bueno, yo no era capaz de encarar el salto, y esperate que ahora tengo que volver. ¡Guau! A la primera. Y no voy a ser capaz de encararlo, tío. ¡Dios, qué estunazo! Ahora voy toda la carrera solo, tío. ¡Me cago en la leche! ¡Mierda, el salto de los huevos! Ya, no, ahora te cogeré, tranquilo. Te digo, sí, o no, eso que me vas a coger huevos. Y esa mina que había ahí, muchas gracias, ¿eh? Yo estoy haciendo... A lo mejor le ha puesto el... No, era tuya porque te has reído. No, 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 a ver, es que no sé. ¡Era tuya porque te has reído! Yo he puesto dos, ¿vale? O sea, no sé. Tío, a ver si soy capaz de saltarme a la mierda esa. ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Tío, por favor! Ahora su director coge y me mata, tío. ¿En serio? ¡Madre mía! A ver, vale. Me he tirado como, en serio, 10 segundos parado en un sitio que no conseguía pasármelo. ¿En serio? Te lo juro, o sea, en plan pilladísimo contra una puta pared. Vale, 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 a ver. Yo estoy aquí otra vez. A ver si soy capaz de no cagarla. ¡Me cago en todo, macho! Vale, tranquilo, voy yo para allá también. ¿En serio, tío? Es que es bestial. Me ponen más minas, tío. No, no, esas ya no son mías, ¿eh? Yo ya no puedo tomar. ¡Es que se me pega la vuelta el coche, tío! Es que hago, tengo que hacer un mortal para adelante, ¿sabes? Para poder pillar el punto. ¿Puedo pillarme? ¿Te lo has pillado? Es para cagarse. ¿No? Vale, vale, vale. Entonces todavía puedo doblarte. Ratu doblarte. Me parece a mí que te va a hacer falta más episodios, compañero. Porque sí que me lo he pasado. ¡Madre mía! Ese rato de doblarte va a ser en 100 episodios. ¡Madre mía! ¡Gamacho, tío! ¡Vamos! Es que no me lo creo. Vuelta 3. A ver si soy capaz de pillar por lo menos al segundo. Porque es que, tío. Es que el salto ese me ha jodido la carrera. Te lo digo en serio. ¡Hombre! De eso va la carrera. De ese salto. Van dejando minas, ¿sabes? ¡Oh, Dios! ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Dios! Impresionante. O sea, ha pegado más mortales el coche. Te ha quedado panza para arriba que te he visto ahí. Flipa. Ha pegado de mortales. Vale, vale, vale. Espérate que me coge, que me coge. Tengo que pasármelo ahora, tío, sí. Porque si no me coge. ¿Otra vez? ¿Por qué dejas siempre la misma mina en el mismo sitio, tío? Porque le funciona. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahora sí. ¡No! ¡No! Se me ha doblado el coche y me coge. Y me coge. Claro que te coge. Me cago en todo. Y a mí me está dejando minas el desgraciado. Tiro toda la carrera y va y me coge. Como coge el punto, como coge... Y lo coge. ¡Venga, tío! Y lo coge a la primera. Mira, el punto. O sea, yo me cago en todo. Me he tirado toda la carrera primero. Para nada. Para nada. O sea, para nada. ¡Vamos! Me cago en todo, tío. No, tío. Ahora me va a explotar. Ahora explota. ¿Por qué? ¿Sabes por qué ha explotado? Porque te dejo un metro. ¿Te dejo que en medio? Tirando C4. A la venga, por pringado. Como te tengo un metro, pues explota. Escúchame, ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba en todo el medio tirándose cuadros. Yo sabía alcanzados. Tenía nada a un metro. Y coge y me revienta el coche. No, no, pero que no te lo pierdas. Que es que estaba en mitad de looping ese. O sea, de lo que hay que hacer. Tirándose cuadros, ¿sabes? Para reventarme según llegásemos. Pues, hala. Le he adelantado y me pongo primero. Pero escúchame, Rubenillo. ¿Tú cuando pillas el salto, el coche? ¿Haces una voltoreta para adelante? No. Yo todas las veces le he hecho voltoretas para adelante. Todas. Ya, no. Yo prefiero... La primera, no. Luego ya me la ha ido a hacer, pero yo lo he enderezado. A mí todas las veces me lo he pasado con voltoreta. Por cierto, voy segundo. Sí, sí, sí. O sea... ¡Muestra es mía! Que le foquen, que le foquen. Bueno, que lo que quiero es reventarme. Ya, ya, te lo estoy diciendo. Que iba todo el rato a reventar. Por eso, que tú corre como si no hubiera un mañana. Madre mía, que te voy a correr. Madre mía, chaval. No, no. A ver, la carrera está tremenda. Las cosas como son. Lo que pasa es que me engancha al principio que no es normal. Está claro. Vale, a ver. Y atentos. ¡Hostia! Un bordillo. Y... Rubenillo. Rubenillo al bordillo le llamaban. Ruberdillo. Me he metido. Me cago en la leche. Quería ponerme al borde. ¿Te has dejado minas? No. O sea que sí, ¿no? Vale. Que no, que no, que no. Que no he dejado. Quería ponerme al borde para reventaros, pero me he metido sin querer. Vale, voy a dejar minas para el otro. ¡Ay! O hace NF o se comen mis minas y hace NF. Así que él decide. Pues... Le quedan 22 segunditos. Ajá. A ver. No viene, ¿no? Ahí era una mina, tío. Ahí era una mina en la entrada. Ya, pero yo iba corriendo porque pensaba que iba detrás mío. Madre mía. Se tiene que comer una mina porque me ha hecho reventar dos veces en el mismo punto de la carrera y ya me detenía. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Atento, atento la mina. Se va a comer la mina, se las comen a todos. ¿Pero dónde se las ha puesto? Ahí. En toda la meta, chaval. Todo el NF. Lo habría pillado, eh. Habría pillado la meta. Sí, sí, sí. Lo habría pillado. O sea, si... A tres segundos de la meta se ha quedado. Qué putada, tío. Madre mía, chaval. Bueno, le ha estado reventándonos todo el rato. Karma Aguila. Claro, Karma Aguila. Pero ganado Rubenillo. Cago todo, tío. Me ha enganchado al principio de una forma...